Una estrellita me guía desde el día en que nací su resplandor me ilumina para llevarme hasta ti hasta tus ojos de figa tu labio de carmesí tu pelo palmo landrina y tu diente de marfil carita de rosa fina del rosar de mi jardín no deje que tus espinas se claven dentro de mí Estrella, estrellita mía nunca deje de brillar dale vida a nuestra vida en tu largo caminar y si viera que algún día yo la dejara de amar te ruego estrellita mía que me bebeguía y si viera que algún día yo la dejara de amar y ruego estrellita mía que me bebeguía y si viera que algún día te ruego estrellita mía que me bebeguía Gracias.